Hasta ahora habían hablado todos, menos que Azul. La cantante ha roto el silencio en un comunicado en sus redes sociales tras el revuelo producido con la confirmación del romance de Cristiano Dali y Ángel Aguilar. La artista argentina ha sido clara en su mensaje desde donde además de contar cómo están en estos momentos, también ha dado su visión y versión de lo que sucedió. Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo que, como esto, o sea, siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados una pena inmensa. Inicia su escrito. También quiso aclarar cómo está. Me siento en la necesidad de hacerle saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé. Que es mi prioridad y en mi trabajo. Mientras todo se calma ahí fuera. Prosiguió. La vida no es totalmente bella, totalmente horrible. Ni la gente es por completo buena o mala en un 100%. Siempre hay grises y matices. Lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Expresó junto a una entrañable foto de ella y su hija Inti. Agradeció con mucho cariño además los mensajes de apoyo recibidos en estos momentos delicados y sugirió que, al igual que ella, dejaran este episodio atrás. Ahora pasemos a la siguiente página. Vivamos y dejemos vivir. Concluyó.